Clorinda es la ciudad al norte de la provincia de Formosa, en frente a Asunción. Sí, tienen que poder ser uno de los pasos fronterizos. Es donde entra y sale y pasa todo. Claro, hubo casos conocidos de gente que se ha ido del país por ahí. Lo cierto es que van a investigar si es Clorinda o es otro punto. La verdad es que sería injusto decir solamente Clorinda, pero hoy los investigadores dicen Clorinda. Yo creo que no tienen datos, yo creo que la justicia está perdida, eso es lo que yo creo hoy. ¿Pueden, obviamente, trazar hipótesis con Paraguay? ¿Pueden trazar hipótesis con Brasil? Pero todo es teoría. ¿Qué te dice la Ministeria de Seguridad? Todo es teoría. Te dicen hasta ayer, te decían, no, está en Corrientes. Ahora, de golpe se les ocurre decir, no, está puesta en Paraguay. O sea, significa que no tienen la más mínima idea. Sí tienen seis detenidos, que no sé cuánto tiempo va a durar los seis detenidos, porque tienen que argumentar que están detenidos. Por eso yo me gustaría que Fer Caroleo, lo digo en serio, más allá del chiste que hacíamos, que Fer estaba diciendo, estoy enojado, no te gusta la cobertura. No, 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 creo que estamos todos... No, expresalo porque mucha gente lo está diciendo. Sí. Tampoco no estemos autologiando a 24 horas del día los periodistas. No, 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 como medios creo que tenemos que hacer una mea culpa de cómo... Yo también. Así como marcamos lo bueno, que de hecho mucha gente, incluso en Corrientes, lo marcan sin los medios nacionales, el tema se hubiese cerrado, eso si se quiere es lo positivo. Lo negativo es que todos están tirando teorías. El minuto al minuto del caso. A ver, si no estuviésemos nosotros, si los medios nacionales no estamos, esto no existe. Pero la lectura del minuto al minuto dentro del caso. El minuto al minuto de rating. El minuto al minuto de rating, que la abuela, que dijo tal cosa... Lo de la abuela ayer no, a mí no, pero me pareció pasar un límite. Quería que tuviera la abuela por una foto. Para mí ayer se pasó un límite con la abuela, no sé, lo hablamos con Carlos ayer en la tarde en un momento. A ver, Diego, ¿estás ahí? ¿Lo escuchás ahora mejor? Sí, Fabián, dos temas vinculantes a la pregunta que me hiciste. En Paraguay oficialmente no se ha confirmado la presencia de Loan. Se han analizado tres puntos principales, después te cito otros seis, pero tres en particular, la ciudad de Presidente Franco, que se encuentra en el Alto Paraná, con unos 350 kilómetros de Asunción. Y al lado se encuentra Ciudad del Este, que es como la ciudad más importante en lo comercial que tiene nuestro país. Y el tercero, que es un lugar muy popular en Paraguay, que se llama Mercado 4, que se encuentra en la capital, que está solo a 50 kilómetros de Clorinda, donde en los tres lugares con pruebas fílmicas, según la Policía Nacional de Paraguay, no estuvo porque surgió la versión desde Argentina, que en esos tres lugares habría aparecido o habría estado en pequeño de cinco años. Diego, perdóname, buen día. Es interesante lo que planteás, pero también tenemos que decirle a nuestros hermanos paraguayos y a la justicia de Paraguay y a la policía de Paraguay, que a ustedes la información les llegó tarde. Entonces, ¿cómo haces para buscar a alguien un día en el cual no te avisaron? Te avisaron siete días después. Entonces, buscar, si alguien cruzó siete días después por un paso fronterizo clandestino, es como estar buscando una aguja en un bajar. Porque si hubieran avisado día uno de que una de las hipótesis era que a este chico lo secuestraron, lo raptaron y podían cruzarlo a Paraguay, las autoridades de Paraguay podían estar al tanto de lo que hubiera pasado, o por lo menos estar alerta, pero eso no pasó, Diego. Sí, y para eso, obviamente, uno tiene el servicio en cooperación entre las autoridades. Desde Paraguay, el ministro del Interior, que se llama Enrique Herrera, que es el equivalente a Patricia Bullrich, que aparentemente no vendrá a Paraguay, por lo que estamos viendo, irá a Goña en lugar de venir aquí a nuestro país para seguir este vínculo informativo e investigativo. Uno supone que una vez que se dé una especie de esta situación, que en principio se hablaba de desaparición, ustedes hablan de trata o probablemente de secuestro, uno supone que desde ese día uno, como aparentemente no ocurrió, para que se pudiera pasar esa información y localizar lo antes posible al chiquito. Yo te he contado un poquito más temprano que Paraguay se activó lo que se llama alerta amarilla, por eso es que la policía está muy alerta en nuestro país. Bien, Diego, la ministra Bullrich, hay una reunión de la OEA hoy ahí, en Asunción. Sí, les quiero contar cuál es el plan que se tiene en Paraguay sobre el tema OEA. Patricia Bullrich aparentemente ya tenía en su agenda venir, no solamente por el caso Loan, y hay un segundo caso que también después les quiero contar, que nos vincula con la ministra, con Argentina, que tiene que ver con familias de secuestradores que estuvieron mucho tiempo y que siguen con un refugio, que después les quiero comentar. Pero aparentemente esta visita ya estaba prevista mucho tiempo antes y después se vinculó por el caso del Loan. Ahora, la OEA en Paraguay se desarrolla recién a partir de mañana miércoles, es en la Conmebol, y va a ser por tres días, mañana, pasado y viernes. Bien, perfecto. ¿Hay temas de seguridad en OEA? Sí, bastante. El movimiento, porque no olvidemos, son dos importantes encuentros que tiene Paraguay como sede. Por un lado es la OEA, que arranca mañana en la Conmebol, y luego tenemos también el encuentro o la cumbre del Mercosur, que va a ser el mes de julio. Si ustedes me permiten, Fabián, equipo, por favor. Diez segundos, vale, dale. Para la Policía Nacional hay seis puntos principales donde está investigando por el caso Loan. Uno, Puerto Falcón, Clorinda, Nanagua, Clorinda, que conoce muy bien justamente Fabián, y Alberti, Formosa, que son los tres lugares principales, los dos más énfasis. El cuarto, Pilar, Puerto Cano, Formosa, Encarnación, Posada, un poco ya más lejos, por supuesto, pero igual está en la mira. Y finalmente, Ayolas y Tuzango, son los seis puntos principales en la mira. Diego, seguramente hablaremos contigo mañana. Abrazo, honor y muchísimas gracias. Ha sido muy amable, Diego. A ustedes también.